Día 53. Dios unge corazones misericordiosos. Leemos en Lucas 4 lo que Jesús dijo cuando estaba en la signagoga de Capernaum. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dios unge a un corazón con misericordia, no así corazones egoístas que solo piensan en sí mismos, en sus propias necesidades, en satisfacer solamente sus deseos y sus sueños. La palabra afirma que Jesús dijo, el Espíritu Santo está sobre mí. Pero dio una directiva muy clara. Es para otros, para dar, para sanar, para liberar, para dar vista, claridad, libertad, para abrir cárceles y para predicar. Son objetivos específicos de la unción del Espíritu Santo sobre una persona. Por eso es importante preparar nuestro corazón, ser sensibles a su presencia, a su voz, disponer de un corazón donde Él se pueda posar y derramar su poderosa unción para que podamos hacer la obra de Cristo no con nuestras propias fuerzas, sino con el poder glorioso del Espíritu Santo en nosotros. Ya no nos movemos en nuestras propias capacidades, sino que fluimos con el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Todo lo que sale de nuestra boca, cada palabra, cada revelación, ya no son naturales, sino que están impregnadas de unción, de convicción, de prodigios. Dios respalda la predicación con señales y maravillas. Él quiere y ama ungirnos. Por eso, tratemos de tener el corazón correcto para recibir esa su poderosa unción. Vamos a orar por esto. Señor, acomoda nuestro corazón, transformalo en un corazón lleno de misericordia, de amor hacia cada persona que está en necesidad, que anhela conocerte, que tu unción se pose sobre nuestras vidas y podamos empatizar con todo aquel que está esperando recibir un milagro, un toque de tu Espíritu Santo, que cambie su vida para siempre y que todo lo que hagamos en tu obra sea siempre bajo la autoridad y la unción del Espíritu Santo. Te lo pido, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén.